Mírame Mírame ¿Por qué me dices tantas mentiras? Te tiembla la voz y tus ojos no saben hacia dónde mirar Mírame Olvida las cosas que hemos vivido Devuelve la vida a este corazón que has matado Regresa mi amor Mi amor Quiero saber lo que sientes por ti ya no puedo vivir yo sin ti mi amor Quiero pensar que yo quiero abrazar que mi vida a tu lado para la eternidad Mírame Mírame Necesito verte tan solo una vez más Sentir tus latidos Sentir tus latidos muy cerca de mi corazón Respiración Respiración y todo tu amor Mi amor Quiero saber lo que sientes Quiero saber lo que sientes por mi ya no puedo vivir Yo sin ti Yo sin ti mi amor Quiero besarte yo quiero abrazarte y vivir a tu lado para la eternidad No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!